Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás Más mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Soy enloquiciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Nada la puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las envié No querrás saber de mí No puedo entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Y fue mil años con otros mil Para que puedas perdonar Para que puedas perdonar Para que puedas perdonar Por la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Cambiándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que Estoy enloquiciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Si aún piensas algo en ti Sabes que sigo esperándome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que Estoy enloquiciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que Estoy enloquiciéndome Cambiándome un tiempo la cara mía esta noche por el viaje Estoy aquí, queriéndote Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Enloquiciéndome Estoy enloquiciéndome Estoy aquí, queriéndote, ahogándome Hay una razón Y es difícil creer Que no exista una más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido, soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo Junto a ti Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras fiadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Descifrar el que estés De vez en cuando lejos Y de vez en cuando cerca Unas veces subir y otras caer yo Cuando tú te me acercas No respondo de mis actos Siento que equivoco De odiarte a quererte De principio a fin Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida Que no encuentras salida Y ante tus ojos se cierra el telón Y tapas la boquilla De un volcán que se hace lavar Que hace mil años está aquí dentro Tejiendo redescillas Para ver si puedo Atraparte Y aquí voy Colando la masilla En medio de este trópico mortal Roots and creation Come again Say me what done Me what done Me live up the plan Know everybody I go to this one Like in Dondi, Caribbean San Andres, Bravides Island Leave it on Maybe no frustration Say goodbye To the world's segregation It's at the base Of the new generation Leave it on To the high revelation Y aquí voy Tejiendo redescillas Para ver si puedo Atraparte Y aquí estoy Colando la masilla En medio de este trópico mortal Estoy con un poco de amor Y aquí voy Rack it all Rack it in Hey, hey, hey I'm bubbling to Babylon Buscando un poco di amor Jump it on Jump it in Jump it in Jump it on Jump it in From Brasilia To Medellin Buscando un poco di amor Rack it all Rack it in Oh, yeah From Albuato Panama Buscando un poco di amor Jump it on Jump it in Rack it all From King's To Providence Land Buscando un poco di amor Rack it all Rack it all Rack it in Hey, hey, hey From Babylon To Babylon Buscando un poco de amor Jump it on Jump it in Oh, yeah From Brasilia To Medellin Buscando un poco di amor Rack it all Rack it in Oh, yeah ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar que no tardará Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llorar ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadros de bontero, en mi monedero En dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre, en el abecedario, en la radio%, en la radio, en las revistas, en el abecedario, en el abecedario, en el abecedario, en el abecedario, en el club, en el abecedario, en el abecedario, driftario del carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio... Que se arruinen los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de zoom Que se supriman las doctrinas y bebés Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Y que se escriba hoy una última canción Pero que me quedes tú, me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tú, melancolía Porque yo ya sé que sí Que dependo de ti Si no quedas tú, me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Y se coman las sobras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Y que pillen mi pedazo de conciencia Que se consumen las palabras en los labios Que contaminen todo el agua del planeta O que renuncien los filantropos y sabios Y que se muera hoy Y que se muera hoy hasta el último poeta Pero que me quedes tú, me queda tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tú, melancolía Porque yo ya sé que sí Que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida La vida Fui Pero que me quedes tú y me quedes tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después del ocaso Para siempre tú melancolías Porque yo ya sé, sí, que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Si me quedas tú, me queda la vida Se me acaba el argumento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Si este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para vista y nunca Y frutas ciegas, sordos, mudas, torpes, trastas, trastas Es todo lo que he sido, por ti me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensó en ti día y noche y no sé cómo olvidarte ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, sordos, mudas, torpes, trastas, trastas Es todo lo que he sido, por ti me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pensó en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y no me escuchas lo que te digo Mira que es lo que vas a hacer conmigo Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trastete esta duda Es todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no lo sé, otra cosa más que amarte Y es así día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trastete esta duda Es todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no lo sé, otra cosa más que amarte Y es así día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trastete esta duda Es todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no lo sé, otra cosa más que amarte Y es así día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordo, muda, torpe, trastete esta duda En una cosa que no lo sé, otra cosa más que amarte Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar Yo no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quitas los pocos centavos que tienes Y luego te dejas todo tal como quieres Sé que volverás el día en que ella te haga triza Sin almohadas para llorar Pero si te has decidido Y no quieres más conmigo Nada ahora puede importar Porque sin ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Y me cambias Para estar brujas Pedazos de cuero No vuelvas nunca más Pedazos de cuero Que Pedazos de cuero Todas como nueve Siempre va re bien Luego vas a ver Desgastarás las cerdas Cuando las arrugas Le corten la piel Y las celulitis Invar a sus piernas Volverás desde tu infierno, con el rabo entre los cuernos, implorando una vez más Pero para ese entonces, ya estaré un millón de noches, lejos de esta enorme ciudad, lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas, mis cielos se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias por esta bruja, pedazos de cuero, no vuelvas nunca más Ya no estarás Si te vas, si te vas, si te marchas, mis cielos se hará gris Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias por esta bruja, pedazos de cuero, no vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Ya no, ya no, ya me cambias por aquí Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tú y yo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por el lado de tú quieras voy, voy, voy No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal No creo en mí toda vida, no creo en el azar Solo tengo en tus sonrisas o en tu mirada de cristal En los besos que me das Y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tú y yo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no dejes de lado Que nadie más te amará Que mal lo haga yo No creo en Venus ni en Marte No creo en Carlos Marx No creo en Jean Paul Sartre No creo en Brian Wise Solo creo en tus sonrisas o en tu mirada de cristal En los besos que me das Y hablo en tu mirada de cristal Y por eso a donde tú quieras voy Ya volve demasiado no dejes de lado Que nadie más te amará Así que no lo hago Ah, yo quiero ser tu firmamento Que tu boca una canción De tu sala siempre se ve bien Soy un terror de sal No yo no toque a donde digas Si tú quieres que yo vaya voy ¿Qué te interesa? Mi país feliz Mi primavera Mi escalera Al cielo Así Por eso si vas Que camino contigo Yo nunca podré Ese técnico Solo tú sabes de quién soy Y por eso es tuyo Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no dejes de lado Y nadie más te amará Así como lo hago Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parqués Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago Yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado Ya debes ver la lluvia caer Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro No encuentro forma alguna de olvidarte No sé por qué Seguirá Seguirá Está peor Está peor Pero al menos a mi respiro No tienes que decirlo No vas a volver No vas a volver Te conozco No vas a volver 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 Hacer conocí Un cielo sin sol y un hombre sin suelo Un santo en prisión y una canción Cristo sin dueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así como las que tienes tú Vamos a ver, chica, brachey Y hay, 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 hay El milenio, el milenio, el milenio, el milenio He de Bahrein hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así como las que tienes tú Hoy vi pasar una mujer debajo de su camello Un río de sal y un barco abandonado en el desierto Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir He de Bahrein hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así como las que tienes tú Vamos a ver, chica, brachey Confía y me 고ca, hombre El milenio, el milenio, el milenio, el milenio Un bancho, la sampa y la filenio He de Bahrein hasta Virú Y desde el norte hasta el polo sur Me he encontrado ojos así como las que tienes tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que eres de las piernas firmes para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Nero, 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 nero Y sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Conmigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Y lo que me queda de vida, quiero que te quedes un montón Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un novio en sí Es un día, ella y otro día Yo, estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio A tus negocios Y tú me quedas, yo sabrás que estoy de ti vacunada La prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor a ti De olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Y los que están tendrán que partir Pasando por mi acta de aviso de Amazio Que hoy renuncio a tus negocios Sucesos, nada que estoy activa con nada A prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, no, 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 no No ves, tú no eres ese para mí No sé ni cómo se puede Ya de mí Queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Tú no lo ves, el tango no es de tres Seguro planeando escapar y no sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Ay, te aviso de Amazio Que hoy renuncio a tus negocios Suces por ti me quedé como Mona Lisa Sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy de ti vacunada Y no me importa ni nada El cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ya me voy Ya me fui Es mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos destenidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Pero no te vayas más Porque eres tú Mi sol, la paz con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú, amor Mis caras de río El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir Sin ti Si algún día decidieras Te regalo mis silencios Aléjarte nuevamente de aquí Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate, caque Porque eres tú, mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, amor, mis canas de reírte A Dios que no sabré decir que nunca podré vivir A Dios que no sabré decir que nunca podré vivir A Dios que no sabré decir que nunca podré vivir Gracias 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 Gracias